¡Buenos días, gente! Porque aquí la hemos bombardeado. Solo me senté y creo que le he hecho unas 10 preguntas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? La verdad que de la genética hay muchas cosas que no se saben o no se entienden y pues es importante que en espacios como este, pues aclaremos parte de esas dudas que tenemos. Ok, bueno, tenemos entonces ya nuestros aquí rotulitos de mito o verdad y nosotras vamos a ir diciendo, doctora, ¿qué consideramos? Si es mito o verdad, cada pregunta que usted nos haga o cada mito puede decirse, ¿verdad? Que hay como en el mundo y nosotras decimos si realmente creemos que es o no y usted nos dice sí, es cierto. Ok, bueno, entonces empezamos. Empezamos entonces ya con la doctora Lilian. La número uno. ¿Gemelo nacido de un mismo parto? ¿De un mismo? Parto. ¿Cómo así? Que nació en el mismo parto. ¿Gemelo es el que nace en el mismo parto? Si nació en el mismo parto. Y así, ¿verdad? Verdad y mito. La respuesta es verdad, que los gemelos nacen en el mismo parto, ¿verdad? Pero me dijeron algo mentira entonces, que miren, nosotros tenemos unos gemelos aquí y ellos dicen de que la mamá no sabía, o sea, tuvo a uno y al rato tuvo al otro. Ah, no, pero es el mismo parto, ¿verdad? Es el mismo día del parto, ¿verdad? No es que ahora nace un bebé. La misma salida. Y eso muy frecuentemente pasa y antiguamente que no había ultrasonido o cuando las pacientes no hacen ultrasonido. Yo me recuerdo que lo vivía en mi formación, llegaban pacientes que atender un bebé y de repente, ups, aquí viene el otro. Porque ellas no sabían que era un embarazo. Y puede ser que uno nace a las 11.59 y el otro 12 del siguiente día. No va a pasar tanto tiempo, ¿no? Eso usualmente salió un bebé y luego viene el otro. Claro, claro. O sea, que son por segunditos. Son minutos, ¿verdad? La diferencia entre el nacimiento de uno y el otro. No es que vamos a esperar a decir la siguiente semana. No, 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 porque ese útero queda grande después de un parto. Obviamente queda más o menos a nivel del ombligo, pero si vemos que todavía queda más grande, pues como médicos estamos obligados a ver qué es lo que hay ahí. Y obviamente, pues ese útero se contrae y vemos si es un embarazo múltiple, viene el otro bebé. Y ahora con esas ultras, doctora, nos aseguramos al 100% que no va a haber alguna sorpresa. Pues la verdad que sí, ¿verdad? Con el ultrasonido, pues podemos ver si es uno, si son dos o incluso si son más de dos. Ay, no es que se imagina, usted se preparó para uno y vienen dos. ¿Qué hace en ese momento? ¿Es una cuna, un coche? Sorpresa. Sorpresa. Qué bueno es que la tecnología avanzó. A pasarla. Aquí la importancia de los controles prenatales, porque llevando un buen control prenatal, vamos a saber cómo va ese embarazo y no vamos a tener sorpresas al final. Totalmente, de acuerdo. Doctora, ¿cuál sería la otra? Mellizo. ¿Es aquel que nace de un mismo óvulo? Uy, no me acuerdo. Mito, mito, ¿verdad? Mellizo es el que nace de óvulos diferentes. No es de un mismo óvulo, ¿verdad? El gemelo es el que es idéntico, es un óvulo, un espermatozoide, y puede ser que éste se dividió y dio lugar a otro embrión igualito, que comparte el mismo material genético. El mellizo son dos óvulos, dos espermatozoides. O sea, los mellizos son diferentes. Entonces, ¿qué pueden hacer niño o niña? Niño o niña, así es. ¿En los mellizos? El mellizo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Los embarazos de gemelos o mellizos no llegan al término? ¿Cómo no llegan al término? El embarazo... ¿A los nueve meses? A los nueve meses, a las cuarenta semanas. Ay, qué difícil. Voy a poner mito porque ahora con toda la tecnología y un buen control, creo yo que sí se podría llegar. Pues no, ¿verdad? Yo puse verdad porque conozco muchos que nacen como a los ocho, le faltan como dos semanas, tres semanas. Sí, porque ya la panfó. Pero igual, aunque sea solo uno, a veces puede nacer a las ocho. Sí, pero el embarazo múltiple usualmente, por esa sobrecarga, o sea, sobre distensión uterina, ¿verdad? No va a llegar a las cuarenta semanas, sino que son embarazos que, por ejemplo, si uno viene sentado, el otro viene de cabecita, muchas veces se programan cesáreas. Ah, pues no queremos el mellizos. No. No, qué miedo. No, qué miedo. No queremos, no. Porque si no va a llegar el término y voy a sufrir porque un pulmón no está bien hecho o porque su corazón... No quiero llegar a eso. Porque no es tanto tiempo. Exacto, ¿verdad? O sea, sí puede haber... Ya está formado. Puede haber mayor chance de prematurez, pero usualmente si el bebé nace o los bebés nacen después de las treinta y cuatro semanas donde el pulmón ya está maduro, pues los riesgos de supervivencia, ¿verdad? Y de buen desarrollo fuera del vientre de la mamá son buenos. ¿Y qué tan probabilidades que los vayan a dar ese... o por lo menos que se vayan a ir a la casa con mamá? Si nacieron arriba de las treinta y cinco, treinta y seis semanas, usualmente se van con la mamá. Y si no hay alguna otra condición, ¿qué puede haber afectado? El embarazo. Ok. No tengas miedo. No hay que tener miedo. En las pacientes que yo he tenido, ¿verdad? De embarazos múltiples, muchas dicen yo quiero un embarazo múltiple y más creo que lo complicado será el cuido posterior porque obviamente dentro de la pancita pues es mucho más fácil manejar dos, aunque sí hay mayor riesgo, pero ya afuera alimentar a dos, cambiar a dos, cuidar a dos, es mucho más complicado. Y dicen, ¿de una sola vez ya? Así es. Así es, de una sola vez y ya salgo de eso. Pero luego la carga de trabajo es bastante. Es más. Bueno, la siguiente. Dice, mellizo, originado de óvulos y espermatozoides diferentes que han dado lugar a dos nacimientos en un mismo parto, ¿mito o verdad? Eso ya casi lo hablamos. Yo creo que es verdad. Es verdad, ¿verdad? Los mellizos obviamente son de dos óvulos diferentes, dos espermatozoides diferentes, son aquellas mujeres que ovularon doble, ¿verdad? Esto se ve mayormente arriba de los 35 años, se sabe que, o se dice que el índice de embarazos múltiples arriba de los 35 años es de 1 en 80 porque pues la mujer produce más FSH, que es la hormona que estimula la ovulación, puede volar doble y con eso pues el chance de que haya más probabilidades de menos. ¿Y no debería de ser como, o por qué se da eso? Porque al pensar que es mayor edad, se ovula menos. Muy buena pregunta, porque los 35 años es como el corte, ¿verdad? Donde ya va a empezar a disminuir la fertilidad, pero antes de que eso suceda, la mujer puede producir más FSH, que es como decía, la hormona que estimula la ovulación y esto puede ser que en vez de un óvulo, se liberen dos y si llegan dos espermatozoides, pues se fecundan los dos espermatozoides y ahí se dan los mellizos. Ay, no, qué preocupación. ¿Verdad? Ya no vamos a llegar a los 35, va a ser antes. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Los gemelos comparten su mismo ADN y son del mismo sexo? Es verdad, los gemelos ya habíamos mencionado que son de un solo óvulo, un óvulo que se dividió, ¿verdad? Un óvulo y un espermatozoide que se dividió. No sé, que puede ser niña y niño. Exacto. Entonces, el gemelo usualmente son idénticos y comparten su misma información genética. Qué complicado. Hasta diferenciarlo, Ana. Yo le pondría una estrella aquí, y un cuadro para poder distinguirlo rápido. Sí, fíjate que si no es mala idea, porque hasta el tono de voz tengo entendido que es similar. Pero usualmente siempre hay uno que es más grande que el otro, más rellenito que el otro. Más gordito. Y el carácter que creo que, pues aunque compartamos el mismo material genético, ya cada uno trae su propia forma de desarrollarse internamente y eso muchas veces hace la diferencia. Qué bonito. No, era una experiencia bonita. Complicada, pero bonita. Caótica. Caótica. Caóticamente hermosa. La siguiente. ¿La herencia predispone a mayor probabilidad de embarazos múltiples? ¿La herencia? Digamos que sí. Verdad. Verdad. Así es. Se dice que aquellas madres que tienen antecedentes familiares de gemelos tienen mayor chance de tener ellas gemelos porque hay un gen que codifica la ovulación y en estas mujeres se ha visto que puede estar ese gen que codifica una super ovulación y el chance de tener embarazos múltiples es mayor. En la mujer no quiere decir que si mi esposo, por ejemplo, tuvo gemelos dentro de su familia es menos probable que si yo tuve gemelos en mi familia. Realmente es más para la mujer porque la que tiene que ovular doble es la mujer, ¿verdad? Para que liberar dos óvulos que puedan ser fecundados por espermatozoides diferentes y dar lugar al embarazo múltiples. Ok, no me preocupo entonces. Ya, bueno, bien. A ver, no trajen gemelos acá. Ay, yo si quiero que te ayude a cuidar uno. Pero no cuenta cuándo es in vitro o por algún procedimiento. Otra muy buena pregunta. Hoy tenemos técnicas de reproducción asistida, la fertilización in vitro, donde usualmente lo que se hace es transferir un solo embrión. Si ya se hizo un buen estudio genético y se ve que ese embrión viene bien, se transfiere únicamente un embrión y obviamente el chance de que vaya a ser un embarazo múltiple es menor. A diferencia de antiguamente, o cuando se transfieren más de un embrión, lo máximo que se transfieren son dos, pues obviamente hay el chance de que tengamos embarazos múltiples mayores de alrededor de un 2%. Antiguamente que no existía la criopreservación de embriones, o sea que no se podían congelar, se transferían más de dos embriones a la mujer y es donde veíamos aquellos casos que eran quintillizos, sextillizos, porque se transferían más de dos embriones. Pero con las nuevas técnicas usualmente se transfiere uno o dos y el chance de embarazos múltiples obviamente es menor. Si hablamos de inseminación artificial, dependerá mucho del tipo de medicamento que estemos utilizando para inducir la ovulación en la mujer. Con las inseminaciones realmente el chance de embarazos múltiples es más bajo, pero obviamente puede darse también por la superestimulación que se da para que esta mujer ovule. Interesante. Bueno, ¿hay alguna otra, doctora? Bueno, nada más recomendar realmente a las mujeres a que lleven su control prenatal. Y aquí tenemos otra preguntita, donde decíamos si los gemelos interactúan cuando están en el útero. Los gemelos interactúan cuando están en el útero. En mi cabeza se pueden pelear por la comida. Yo me pelearía. Aquí, ¿verdad? Bien importante saber que los gemelos usualmente son de una sola bolsita, es lo que hablábamos, en un solo saco, ¿verdad? Y se avisa en ultrasonido que allá por la semana 18, estos gemelos pueden empezar a socializar tocándose, ¿verdad? El bebé o el embrión dentro del feto de la madre puede tocar el útero, puede tocar su cuerpo, pero también puede tocar a su hermano. Y los estudios que se han hecho allá en Italia mencionan que desde ahí es donde se ve que el ser humano es un ser sociable y que desde que está en el vientre de la mamá puede empezar a socializar, más si tiene un compañero ahí con el que comparte su ambiente intrauterino. Como es Dios de magnífico, ¿verdad? Con todas estas experiencias. ¿Y hay algún estudio que dirá de la conexión que tienen los gemelos? Que se habla mucho de, por eso mismo, como están dentro del mismo saquito y todo, que cuando uno siente algo, el otro también, o que le ha pasado algo mal y el otro lo presiente. ¿Hay estudios acerca de eso? Pues algunos mencionan, ¿verdad? Que hay como cierta telepatía, cierto vínculo como más fuerte entre los gemelos, pero estudios específicos que digan si hay telepatía, no hay, pero sí, pues yo lo he visto y si alguno conoce gemelos, sabrán que tienen un vínculo diferente, ¿verdad? Pero estudios que lo demuestren científicamente al momento no tenemos. Ok. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted quiere hacer su cita, lo puede hacer a través del 25310085. También en Instagram la pueden buscar como doctora Lilian Orellana, que ella va a estar ahí, por supuesto, contestándoles. Gracias, doctora. Hemos aprendido un montón acerca de los gemelos y mellizos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Anímense. No, gracias. Ahorita, doctora, porque ya más viejas. Sí, porque a los 35 ya sabemos que hay mayor probabilidad. Mayor chance. Bueno, qué bonito aprendizaje hicimos en esta mañana. Esperamos que a usted también le haya servido. Ahí quedan los contactos de la doctora para los que andan en busca, ¿verdad? De responsablemente convertirse en padres. Pero les tenemos una sorpresa después de mi todo, ¿verdad? Hay música y hay talento, porque si de verdad hay talento en estos hombres, hay de sobra. Opus 503 con música, con una canción.